Fuego, y por la llanta se levanta, y delante de su solo pasada, y delante y vuelve a ti a ver. Fuego, dice la llanta, y vuelve a ti a la llanta, y vuelve a ti a la llanta, y vuelve a ti a la llanta, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!